Muy buenas tardes, estamos en este momento preparando un traguito peruano, esto se llama Pisco Sour. A ver, este, Mauri, la botella, a ver. Este es el acholado creo, ¿no? No, no es el acholado. ¿Qué es? Bueno, el barman no conoce el pisco. Pisco Italia es. Pisco Italia, de U Italia. A ver, vamos a ver quiénes están acá de sapos. De espalda lo tenemos a Ricardo, ahí está, mostrando la espalda. Ahí lo tenemos a Diego, ¿qué no se ve, Diego? Es que está contra la luz. Está muy sexy, no sale por acá. Ahí lo tenemos a Chelo. Ahí lo tenemos a Marco. Ahí. No, 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 Mauri, me voy a derromper el pisco, una maderita. Enséñame, Milton. ¿Milson? 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 Azúcar. A ver, tiene que ser azúcar. ¿Sí? Eh, hielo. ¿Sí? La licuadora. Y el barman. ¡Ja, ja, ja! A ver. Claro. La leche, el pisco con el humo, con el huevo. Le he hecho. Cinco hielos. Seis, ya. Seis, siete, ya. La que importa. Seis, siete, diez. Le he hecho el limón. Y el azúcar. La leche, la leche, la leche, la leche, la leche. Está mala la cuchilla, ¿eh? No. Vamos a probarla. Un poco más de niño que tiene. No, no. 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 Pero no tienes amargo de... De angosturas, digamos, ¿no? Sí, ya podría no le echaría ají. Ají. Este... Azúcar. Bíter. De bíter. Bíter, sí, ya me es. ¿Bíter de chocolate? Ese puntito rojito que se le pone en espuma. Que sí. No se ve bien. ¿Cómo está? ¿Me va a ver a mí? No. No se ve bien. No se ve bien. No se ve bien. No se ve bien. ¿Qué? Toma. Y pasa. Acá está en este lado. ¿Cómo que te hace? ¿Por qué me grabe tomando? O sea, el Diego haciendo la degustación. No, no. Bueno, esto está rico. ¿Qué te hiciste? un chero, un chero para que salgas en la cama no, es que también hay para que sumar al sumar más se lo voy a enviar el chero tomando está bueno, ay ¿me creas que es una moneda de tres bolivianas? ¿moneda de tres bolivianas? ¿de dos? no está buena nada a ver, a ver, a ver a Ricky, Ricky, Ricky no, Ricky, Ricky, Ricky dale a ver, a ver, ¿prueba usted? no, no, ahorita, ahorita yo lo voy a probar ¿por qué? primero acá los niños va mamá, pues también ¿todas? como siempre claro, ahora porque estoy acá no quiere tomar, ¿no? jajajaja ¿no? aquí el borracho ¿la voy a tomar acá? no, no, acá está por aquí para cerrar la bandería no, a ver mira, no, mira que ya estoy preparando jajajajaja a dipefisco ah, güey no, ah, güey, como el sabor de pelo jajajajaja hazlo tú